El problema aquí no es que te haya querido de más El problema es que ahora hay muchas más cosas por descubrir Si para ti mentir fue mi felicidad entonces no mientas más si la verdad y hazme sufrir Esta vaina es tan simple que me confunde como pasaste este tiempo fingiendo que estabas bien Ahora un puñal en mi corazón se hunde diciéndome que hace mucho me dejaste de querer Es que ni en eso estás diciendo la verdad ya que la verdad es más grande que todo lo que me hiciste A la final una cuenta que no da na' no dejaste de quererme porque nunca me quisiste Pero tampoco puedo culparte por nada porque no sé si la culpa la tengo yo Nunca supe que tuve entre la pared y la espada tanto que ni me enteré que la espada me atravesó Muchas gracias por abrir mis ojos tarde pero lo hiciste wow admiro tu descaro De seguro mañana no te recuerde pero haberte conocido si que me salió bien caro Esta canción no es pa' que vuelvas tampoco es para hacerte sentir mal pues yo no soy igual a ti Solamente es para que sepas que a pesar de lo que me hiciste te amé como no me amaste a mi La verdad un mito que aún no se ha demostrado